al tener el libro aquí encima de la mesa, con esta portada maravillosa y con este contenido estupendo. Pues, bueno, antes que nada, tengo que agradeceros, porque es que si no fuera agradecida no estaría aquí en estos momentos. O sea, es que esto ha sido, como vosotros sabéis, como un parto, casi casi, porque, y más en estas circunstancias, teneros aquí ahora, o sea, todavía no me lo creo, pero os estoy súper agradecida a cada uno de vosotros, porque con unos tengo más relación, con otros menos, pero la mayoría de las personas que estáis aquí ahora hemos tenido mucha relación, sobre todo en los últimos tiempos y después del dichoso confinamiento, que a mí el confinamiento me ha valido, entre otras cosas, para hacer y rehacer y organizar todo el poemario, más de 500 poemas que tenía. ¡Gracias!